Música Eres tan perfecta, pero con sinceridad Ya no quiero conquistarte solamente Eres cosa nueva, dio mi oportunidad Ahora quiero enamorarte para siempre Música Como un día alimento Mis canciones para hablar Con la parecida Como quiero mi vida Si corres por mi boca Te amo felicidad Siempre quise algo igual Como un mal Más Espero que En lo diverso nos deman Espero que Quédate en un siglo Como más Más Música Y corre por mi boca Y tu eternidad me toca La de siempre Para siempre Y más Música Solo espero que El universo nos deman Esperen Y el que Quédate en un siglo Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!